Con la finalidad de evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos, la Universidad Autónoma Campus Río Verde otorga 10 becas a jóvenes de escasos recursos. Les entregan mil pesos mensuales. Esto se hace a través del voluntariado de damas de la Universidad Autónoma. Sobre este importante tema de los recursos que se le entregan a los estudiantes nos habló Marta Díaz Moreno. Hacer la invitación a toda la población de que nos acompañen al número 29, 29, perdón, vigésimo noveno bazar universitario, el que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. En esta ocasión será la inauguración el día 25 de noviembre a las 6 de la tarde hasta el 1 de diciembre. En este bazar encontrarán ustedes todo lo que se puedan imaginar, desde dulces, ropa, zapatos, línea blanca, muebles, todo lo que se les pudiera ocurrir, ahí lo tenemos. Entonces, yo los invito para que nos acompañen en el bazar y también hacer de su conocimiento que es justamente de ahí donde nosotros sacamos los recursos para cubrir las becas que tenemos en este campus. Tenemos en la actualidad 10 becas, aquí 10 becas, Tamazunchale, Valles, Matehuala, Salinas y Río Verde. Pero platícalos del moto. Bueno, sí, mensualmente tenemos... Sí, por sí. Sí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos 10 becas, tenemos 10 alumnos becados de las diferentes carreras. Es una beca que se da a los alumnos en situación adversa. Es una beca de mil pesos mensuales, quizás no sea mucho dinero, pero es un dinero seguro que los alumnos tienen los primeros días de cada mes. Entonces, esas mismas becas se dan en los diferentes campus y es justamente del bazar que hacemos año con año de donde salen los recursos para cubrir todo esto. Entonces, yo los invito a que nos acompañen al bazar anual navideño en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Serán todos muy bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!